Música Recientemente se ha popularizado la imagen de una pequeña con la frase, dice mi mamá que, la cual se ha convertido en meme. Lea también, Momo el reto de Whatsapp que se ha convertido en meme, dice mi mamá que, se ve acompañada de una fotografía de una niña con una pequeña sonrisa y la mano en la cintura. Lea también, IMSS se convierte en meme a Neymar para prevenir gastritis, la imagen es una foto de hace unos años que fue compartida por la rapera Cardi B, es ella de niña y gusta de compartir sus memes en las redes sociales. En esta nota, meme niña dice mi mamá que Cardi B.